¿Quiere ganar? ¿Quiere ganar? ¿Quiere ganar? En este momento, llame, veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés. ¿Y qué se va a ganar, Fausto? ¿Qué se va a ganar? Una cena para dos personas en el Gran Vivo, en el Ticolor, en el área del restaurante. Así es, Faustico, gracias a Dios. Hoy, peleados, miren cómo estamos. Ah, eso es nuestro trabajo, ya dos años, Fausto. Ya tenemos dos añitos de estar acá. Con hambre, con calor, con la cacera. Bueno, qué bonito, Fausto. Gracias a todas las personas que noche a noche, todos los jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, viernes, y tras de eso los jueves vienen a escucharnos, vienen a ver. Y por supuesto, ser parte de una noche bonita donde podrás cantar, donde podrás bailar, escuchar música, comer delicioso y, por supuesto, pasarla de lo mejor con un buen ambiente y buenos amigos. ¿Verdad que sí, José? Sí. ¿Cuál es el lugar donde usted apenas tiene que empiece a ganar? Sí. ¿Cuál es el lugar donde usted llega y empieza a ganar inmediatamente? Ya es el Pico Multicolor. Así es, donde venir ya es ganar. Aquí estamos en el Pico, 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 Pico Multicolor.